El Economista Televisión Se dio a conocer que en una beta de la aplicación de mensajería WhatsApp, los usuarios podrán compartir su ubicación en tiempo real y por un tiempo definido, una función que al parecer solo servirá en grupos y no en chats de uno a uno. Esta función tendría varias opciones de configuración. El tiempo para compartir sería de uno, dos y cinco minutos e indefinidamente. Los integrantes del grupo elegirían el tiempo para revelar su ubicación dependiendo la razón para hacerlo. Por ejemplo, para saber el tiempo de llegada de los integrantes del grupo a una fiesta o algún punto de reunión. El año pasado se dio a conocer que WhatsApp por fin escuchó una de las demandas más repetidas por sus usuarios, la posibilidad de eliminar mensajes una vez enviados a otro contacto, una opción que ha aparecido en la última beta de la aplicación de mensajería que ya están probando algunos usuarios de iPhone. Pese a que no es oficial que WhatsApp vaya a incorporar esta nueva funcionalidad en su próxima actualización, sí que es habitual que las novedades de las versiones de evaluación terminen en la aplicación oficial. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión